¿Qué es el precio de la operación? ¿Mucha gente aprovecha para comprar ahora previendo de que efectivamente habrá una nueva devaluación si no es este año o el próximo? Mira, los motivos sinceramente son muy variados, digamos, hay mucha gente que sí y hay gente que tiene un viaje y lo quiere hacer, entonces... El ministro de Economía de Ujomne habla de un dólar a 40 pesos, que es prácticamente lo que está ahora. ¿Es difícil pensar de que pueda haber una estabilidad de aquí hasta fin del año que viene y tener en cuenta lo que han sido las variaciones de este año? Mira, la verdad que si vos me preguntás, me animaría a decir que sí, que es difícil pensar en algo así. Lo cierto es que en este momento, viste, se acabó la cosecha gruesa, el dólar se valorizó, digamos, se categorizó contra otras monedas en el mundo. O sea, que hay un sinnúmero de variables, digamos, que indicarían que este sería a lo mejor el momento más frágil o más sensible en cuanto a precios. Pero la verdad que nadie sabe lo que va a pasar. La verdad que no lo sabemos nosotros y seguramente hay mucha gente que no lo sabe. ¿No hubo nunca faltante de dólares para quienes querían realizar alguna operación? No, la verdad que nunca tuvimos falta de disponibilidad. Sí, por ahí, a lo mejor en algún momento puntual. Sí, eventualmente hemos tenido un momento en el día, así un rato, que hemos frenado simplemente para evaluar. Pero no es que nos hayamos quedado sin moneda o alguna cosa así.